Según informes recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que Petróleos Mexicanos busca comprar otra nueva refinería en Estados Unidos, en específico en el estado de Texas. Para lograr la autosuficiencia energética del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando en un nuevo proyecto de refinación de petróleo y tiene tres opciones de los cuales los ingenieros de Pemex están trabajando en el tema para que México refine el 100% de su petróleo y no seguir comprando combustibles en el extranjero. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno dejará terminada, tras su modernización, las conquistadoras de Tula y de Salina Cruz. Sin embargo, será otra administración encargada de inaugurarlas, pues comenzarán a operar en unos seis u ocho meses. No obstante, la nueva presidenta de México tendrá una tarea extra en materia energética, pues estimo que al dejar el cargo habrá un faltante de entre 100.000 y 200.000 barriles por día de producción local de combustibles. Por lo anterior, la nueva presidenta de México tendrá dos opciones, construir o comprar una nueva refinería y así México podrá producir el 100% de sus combustibles para todo el mercado nacional. El presidente de México ha mencionado que lo ideal es comprar una nueva refinería en el estado de Texas, pero es de revisar el costo total y los permisos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Energía. En vista de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan pocos meses en el cargo, mencionó que dejará todo listo para que la nueva presidenta de México tome una decisión si comprar o construir una nueva refinería y así poder tener un precio justo en los combustibles para todo el pueblo de México. Bueno, ¿cómo se le hace? Hay tres formas. Tres posibilidades. Una, seguir invirtiendo, como lo hemos venido haciendo, en las refinerías que heredamos, la seis, esta Madero, que no Tampico, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Tula y me falta la de Guanajuato, Salamanca, la seis, seguir invirtiendo, porque ya se tienen las instalaciones, se tiene el terreno, hay equipos, ya hay plantas nuevas. Nosotros las encontramos a 35% de su capacidad productiva, las tenemos más de 60, 65, se pueden ir hasta 80, 85. El promedio de producción de las refinerías en Estados Unidos está en 85%. Pero como aquí se dejaron, porque lo que querían eran, era que se convirtieran en chatarras. Ya estaban vendiendo partes. Muy irresponsables, muy corruptos. Entonces, esa es una opción, invertir más y que produzcan más. La otra opción es hacer cuando menos una más. Una refinería más. Buscar el lugar apropiado, porque, por ejemplo, la de Dos Bocas se escogió que fuese el lugar, no porque era Tabasco, sino porque ahí está una terminal de crudo. Ahí llegan un millón de barriles diarios, a esa terminal de crudo. Y la refinería se construyó a 300 metros. Y es un puerto. Todas las instalaciones están ahí. Por eso se hizo en cinco años. Ahí está el petróleo. Entonces, hay que buscar un lugar estratégico. No hacerle como lo hicieron los conservadores. De poner a ver en qué estado. Ese es un asunto técnico, profesional. Pero esa es la otra opción. La segunda. Y la tercera es comprar. Una. En Texas. Eso hay que verlo. Primero con el gobierno de Estados Unidos. Yo estoy seguro que no habría problema. Y luego ver en qué condiciones se compra. Porque la de Deer Park estaba en muy buenas condiciones, con mantenimiento. está produciendo 85 por ciento de su capacidad. Nos costó 600 millones de dólares y al año ya se había pagado. Tenemos utilidades. Entonces, son las tres opciones. ¿Quién va a decidir esto? Ya no nos toca a nosotros. Va a decidir la persona a la que le entreguemos la banda. que nos corte a la mesa. No, no, no. Gracias por ver el video.